¿Qué es el fin de semana? Y Alejandro Pérez, pero bueno, ellos saben que nos veníamos preparando para esto porque en algún momento iba a suceder y lastimosamente nos tocó los dos juntos, pero a los chicos que les va a tocar entrar seguramente lo van a suplir muy bien porque están preparados y han trabajado para eso. Terminamos la primera ronda creo que bien, si bien no hemos ganado nada, es bueno terminar primero, sacamos un poco la cabeza de la zona de descenso, así que ahora a trabajar duro en la semana para el partido con Concepción que va a ser otra final y afrontarlo como tal. Apareció el equipo en las últimas fechas. Sí, sí, yo creo que el equipo es ese, la base es esa para arrancar y obviamente después tenemos algunos muchachos para meter variantes que están ahí como más, en fin, Chico Salcedo, Olmo, Javier Pinto, o sea, tenemos variantes de acuerdo a lo que necesitemos. Pero en un principio creo que encontramos el equipo para arrancar jugando. La tranquilidad para vos que entraste en una racha importante. Sí, sí, es una racha del equipo, no solo mía, si bien me toca convertir a mí, a Vera, es parte de todo el equipo, esto es en conjunto y seguramente vamos a sacar esta blanca. Tremendo a dupla formar una racha con Luis, le da miedo a todos los rivales. Y creo que sí, gracias a Dios se nos está dando el gol con el tanque que nosotros necesitamos y bueno, está sirviendo para llevar al equipo para el equipo gane, así que bienvenido, o sea, mejor ahora sigamos de racha y bueno, que el equipo siga ganando. Por ahí el equipo en las últimas fechas encontró ese poder ofensivo, esa llegada que tiene con gente, la transformó en efectividad. Sí, obviamente, es en lo que hemos trabajado muchísimo en esta pretemporada tan larga que tuvimos y donde logramos conocernos más. Y bueno, día a día seguimos intentando mejorar lo que ya venimos haciendo, o por lo menos para mantenerlo. Lo que sí, yo creo que hemos logrado un equipo muy compacto que sabe cómo defender, cuando tiene que defender y cuando tiene que atacar, que es lo que tiene que hacer también. Estamos haciendo hincapié en la definición, en la llegada con mucha gente dentro del área, estamos laburando en la semana para que eso salga y bueno, eso es parte de lo que quiere el técnico, que seamos un equipo muy ofensivo, que los cuatro pasen, que lleguemos al gol, que todos lleguen al gol. Pasó una ronda, terminan en una posición expectante, ¿se animan a pensar en algo más? Mirá, nosotros con los muchachos hemos hablado siempre con todos y le hemos transmitido nuestro pensamiento. Nuestro primer objetivo es salvarnos del descenso, es para lo que a mí me ha contratado San Jorge. Después, obviamente, una vez, si nosotros con esto, lo más rápido posible, logramos ese objetivo, seguramente con los partidos que nos quedan, por ahí podemos pretender algo más. Y yo creo que están preparados para eso. Por eso le digo, una cosa viene agarrada de la otra. Si nosotros logramos zafar el descenso lo más rápido posible, seguramente vamos a luchar por lo otro. Pero no tenemos que perder de vista nuestro objetivo, que es salvarnos del descenso. Nuestro primer objetivo es hablar del descenso. Creo que eso nos va a llevar de la mano a la clasificación. Todavía no hemos ganado nada, como te dije recién. Vamos partido tras partido, hay que seguir mejorando cosas, hay que seguir trabajando. El sábado tenemos una final más con Concepción, que es un partido duro, tiene buenos jugadores. Así que en la semana trabajaremos para el partido del sábado. Pensando en Concepción, ¿cómo se puede analizar a este rival, que ya más o menos lo conocen también? Sí, nos conocemos, nos conocemos. Yo creo que, te vuelvo a repetir, yo siempre dije que Concepción tiene unos jugadores bárbaros. Lastimosamente, un montón de cosas que han pasado en el club, que no los benefició en la preparación, por ahí en algún momento lo pagan. Pero yo creo que tienen jugadores individualmente, muy buenos jugadores, que conozco, a caso de Carrizo, Jiménez, el chico que está jugando de media punta, que era volante izquierdo, que fue jugador de acá también, el Celpa también es un buen jugador, Sabela con su experiencia también aporta muchísimo, el marcador de punta del lado derecho, sé que también había salido de boca, hoy por ahí no tiene, ya arrancó recién a jugar este torneo por las lesiones que ha tenido, y le está costando un poco, pero tiene material, tiene material como para trabajar y poder salir de la situación que está. Por eso nosotros no nos podemos descuidar, seguir en lo mismo, y obviamente tomar las prevenciones que sean necesarias para anularlos a ellos y después llevar a cabo nuestro plan de trabajo. Siempre Concepción, históricamente fue duro, eso tiene un buen equipo, un buen plantel, están necesitados de puntos, nosotros obviamente también, nosotros no es que estamos muy alejados de la zona de descenso, va a ser un partido creo que bastante áspero, pero bueno, nosotros también vamos a imponer el buen pie, el buen juego, más allá que no van a hacer falta unos jugadores, pero los que van a entrar seguramente lo van a hacer muy bien. Ellos necesitan sumar, están abajo de la tabla, pero bueno, va a ser un partido distinto, porque nosotros vamos a querer seguir sumando y mantener arriba, para tratar de alejarlo nosotros de la tabla general, ellos seguramente se van a querer salvar, van a salir a jugar, va a ser un partido muy trabado, muy duro, seguro, como lo hacen siempre ellos. Nosotros tenemos un sponsor que es Palvito24, me dijo, está de racha el delantero, anda a entregarle, porque queremos que esa racha se traslade a lo que puede ser también aumentar ahí algo de dinero, así que el regalo para vos de Palvito24, la tarjeta para que hagas uso y puedas palpitar el fin de semana. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Siempre lo jodemos a Samber, a ver cuánto paga igual el Samber, un millón y medio decimos. Hay que jugarle entonces, gana San Jorge con gol de Sambrano. Sí, 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 bueno, bueno, vamos a jugar acá. Y ahí te hacemos entrega de un obsequio de Palvito24, para jugar y apostar el fin de semana en cualquier deporte que quieras. Sí, bueno, muchas gracias, seguramente le vamos a aportar a San Jorge como viene por la mano derecha, de 10. ¿Sabés qué? Les decían que se está cotizando muy bien el triunfo de San Jorge con gol de Sambrano. Es medio complicado, es medio complicado. Vamos a poner ganador seguro, ganador seguro, nada más. Ahí le hacemos un obsequio de una tarjeta de uno de nuestros sponsors, Palvito24, para palpitar y apostar el fin de semana y por qué no apostar por el triunfo de San Jorge. Bueno, muchas gracias. Ojalá, Dios quiera, que vamos a apostar por el triunfo de San Jorge. Y bueno, para seguir por esta senda que es el triunfo, así nuestro primer objetivo es cumplir sacada de San Jorge, tener una federalada y bueno, después lo otro va a llegar a la mano de los resultados.